La violencia que vive Sonzón pareciera no tener fin. A inicio de semana, dos hombres fueron asesinados en momentos diferentes y a pocas horas de diferencia. En menos de cinco horas, otro lamentable hecho de violencia se ha registrado en el municipio de Sonzón, lo que eleva a dos los asesinatos en dicha localidad en menos de un día. Alrededor de las 2 y 30 am, en el corregimiento Alto de Sabanas, un hombre identificado como John J. Castaño, de 25 años de edad, fue asesinado con arma de fuego. Familiares informaron a las autoridades que dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta llegaron a la residencia y pidieron a la víctima que saliera de la casa, amenazándolo con entrar si no lo hacía. Al abrir la puerta, dispararon a la víctima en varias ocasiones, lo que causó su muerte en el lugar. Posteriormente, los agresores huyeron. El cuerpo fue trasladado por unidades del Ejército Nacional hacia Medicina Legal. Este sería el segundo hecho de violencia registrado en menos de un día. En la noche anterior, alrededor de las 7 y 30 pm, fue asesinado Luis Alberto Serna, de 43 años de edad, conocido como El Crespo. Este hombre fue asesinado con arma de fuego en el establecimiento comercial que administraba en el parque principal. Con este caso, serían 26 asesinatos que ya se han registrado en Sonzón, en lo que va corrido del año, lo que genera gran preocupación entre los habitantes. Las autoridades han iniciado las investigaciones pertinentes para esclarecer estos hechos y llevar a los responsables ante la justicia. Mientras tanto, la comunidad ha expresado su preocupación cuestionando la seguridad ante la creciente ola de violencia en nuestro municipio.